Yo he nacido, lo hice vivo y se ve con el dedo, y me lo digo, los frutos de mi tierra, vengo a caerte, en los hijos que tengo, para presente, y yo creo que va a caerte. Amigo y llame, los frutos de mi tierra, al párpado, abrazón, 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 abrazón. Rocío, se llora, a toda la lucha, y a 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 la lucha, yo creo que es una lluvia que es un rico, y con la victoria, a no ser que la gente reina, donde se colora. Rocío. Así fue, Padre, acelerado a la memoria de la muerte de la solución del libro, Te ofrecemos un Padre, un Padre y 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 un Padre. Y una roquellita unida que se me quedará. Y vuelvo a soñar. Y una roquellita unida que se me quedará. ¡Gracias! 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 Mi camino comienza desde mi puerta Desde mi puerta Mi camino comienza desde mi puerta Mi camino comienza desde mi puerta Desde mi puerta Pero no se termina ni con la puerta Pero no se termina ni con la puerta Hoy todos los meses del año yo me siento peregrino Yo me siento rociada y hago el camino soñando Hoy todos los meses que quiero Nos encontramos con el hermano mayor de la hermandad de Rocío de Valenciana ¿Cómo se presenta este Rocío? Hombre, este presenta un Rocío, pues esperemos que es bueno, ¿no? Dentro de la calor y del tiempo que estamos ¿Los ánimos son buenos? Sí, hombre, claro, siempre Uno espera todo el año este día Y para llegar a sus plantas Que tengáis unos tiros bonitos y disfrutadlos Muchas gracias Gracias a ti Estamos con don José de Vox Míguez José, en los inicios y en el preludio que vosotros inventasteis o pensasteis de Rocío ¿Pensabais que iba a llegar a donde habéis llegado? Pues sí, lo teníamos pensado Porque lo hicimos allí en el soberano Pero primero teníamos 10 personas Después 20 ya de por 40, 40 y la gana 20 Venían más gente ¿Cuántas personas iniciaste ahí esto? Pues habíamos entonces 14 Dos matrimonios y los hijos y eso ¿Mi hermano también? Los primeros días Con hermano Joaquín Ya me pensé Con hermano Joaquín, hermano los pescajeros ¿Muchos caminos? Que era mucho ya Pero ahora yo estoy un poquito... No, eso es ley de vida El camino comienza desde mi puerta Sueño divino Y si un año no puedo Me lo imagino Y si un año no puedo Me lo imagino Hoy todos los meses del año Yo me siento peregrino Yo me siento rociera Y amor camino soñando Hoy está la vez que quiero Cuando yo me siento Yo me siento Hoy está la vez que quiero